Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de minecraft bota a que voto a ver tres votos diez votos o jalascan y bienvenidos a un nuevo gameplay de los juegos del hambre madre mía cuánto tiempo hacía que no traía los juegos del hambre se me olvida se me olvida se me olvida siempre jugar con lo que me gusta me mira 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 que parkour hay aquí ole ole madre mía vamos vamos a ver cómo se da la partidita seguramente pase como siempre y muera a los 20 segundos porque ya sabéis que soy un hipermanco pero si muero pronto pues tendréis otra y si muero pronto en la otra pues tendréis otro cacho de otra y así hasta hacer unos diez minutillos venga que esto empieza ya wow en el bosque este a ver este tío lo fin que dan lucy un tío sandía yo hubiera por ese cofre va a ser mío venga 20 segundos luffy tú tienes que ser mi amigo vale a ver personas de pintores coge por un fin 54 ojo concentración uno vamos palante luffy ha salido más rápido que yo me cago en una manzana de oro no la he cogido me voy me voy sin nada me voy sin nada me voy sin nada tengo que jugar con vosotros para que me ayudéis porque si no y no aquí nunca voy a hacer nada pero nunca es aquí un cofre no me sigue nadie todo este cofre eso no es un cofre esto sí o comidita aquí un tío te voy a dar con un paro en la espalda hombre toma 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 y ahora me voy que era broma que era broma era broma yo solo quiero ostras tú y si yo una armadura ya me piro me la piro hacia el otro lado y ahí hay uno escondido estaba uno escondido en la casa que cuarte de tiempo que cobarde no tengo tiempo para ponerme la armadura seguirá alguien no creo que ahora tengo tiempo esto y esto y esto vamos vamos hacia el lado donde no vaya nadie vamos hacia la donde no vaya nadie nos equipamos al máximo por aquí a ver un casco he cogido un casco y esto de hierro que yo creo que es mejor que el de oro grebas de hierro no son botas no tengo comidita solo me falta un buen arma yo creo que puedo hacer frente a alguien nada hay un poco de la un cofre de ahí o y va uno por la carretera aquí viene uno no quiero pelear ellos tampoco quieren saben que están en desventajas soy muy poderoso tengo muchas armaduras y tengo un palo que ya sabéis que un palo puede ser mil veces más mortífero que una espada bueno en realidad no pero vamos tú a por estás en la jungla a ver nos ponemos en situación estás en la jungla jugando los juegos de hambre y agarras un buen palo una buena estaca y al tío que venga te quedas escondido en esquina le pegas un palo en la cabeza digamos es que lo dejas lo dejas para ti 10 aquí no hay nada puede que me esté encerrando en mi propia muerte esto que es un horno un cofre joder yo quiero armas quiero armas más asas y uno pues una cabeza ahí viene otro está bastante petada gente ahí va uno con un caballo yo sólo quiero una maldita espada tío una pala no me jodas no me fui hijo de fruta ese tiene un hacha tío tiene un hacha hay que huir me va a matar vámonos 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 ti 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 me sigue me sigue no pienso mirar atrás os lo doy al f5 pero es que si lo doy al f5 me voy a distraer en un segundo y me va a atrapar la solución mi solución es tan encontrarme con otro que es que se focus en él no me sigue ya ay que bien voy a tomar esto que me da hiperpoderes que hacen las manzanas doradas no me acuerdo exactamente lo que hacen ahora pero te ayudan bastante no sobre todo en la pelea es como si dieran más fuerza o algo así no me acuerdo decírmelo en los comments que ya sabéis que prácticamente sois vosotros los que me enseñáis a jugar a este juego yo soy un manco yo simplemente sé moverme y poco más uy como como hay aquí una espada que manía de no haber una puñetera arma ahí ha sonado algo eh joder esto que es lo han tirado aquí eso quiere decir que porque pasaba alguien peligroso muy peligroso que coño es esto tumba de nazario ah vale aquí ha sido alguien asesinado bueno pues eso me deja bastante más tranquilo no a ver ahí hay otro cofre yo solo quiero encontrar una espada y sé que le puedo hacer frente a alguien y esto que tengo un casco de hierro aquí que no me lo he puesto me ha cazado el de antes me ha cazado el de antes tengo que huir 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 te voy a hacer la envolvente por ponerme el casco por ponerme el casco a lo mejor era un minundi no sé si el de antes era un minundi que me ha cogido distraído pero vamos yo yo por si acaso he hecho a correr como un condenado me mata me mata corre corre como el viento perdido déjame en paz por favor a ver f5 f5 me sigue me está siguiendo mi única salvación es encontrar a alguien más débil que yo y que se centre en él voy a morir voy a morir despedidos bueno pues hasta aquí el gameplay de hoy de los juegos del hambre voy a morir como un desgraciado huyendo sin haber encontrado una maldita vamos es que os imaginéis que encuentro una espada en el suelo es que aunque tenga esta vida es que me deis la vuelta ahí y es que lo reviento lo reviento de verdad bueno por ahora yo llevo corriendo mucho lo que no sé si me seguirá aún me seguirá aún sí joder tío qué pesado qué pesado me estoy metiendo en un callejón sin salida quizás me mata bueno pues nada qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer morir como un desgraciado ya pues nada gente hasta aquí el gameplay una mala partida qué le vamos a hacer si es que no he hecho nada simplemente huir y es que no he encontrado un arma tío ha sido muy mala suerte muy mala suerte intenten traer intentaré traeros uno mejor pero bueno yo creo que ha sido entretenido un poco también he estado por ahí haciendo el toto robando cosas pidiendo ayuda que 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 eso tenéis que verlo porque necesito que me ayudéis y tendré que poner tendré que poner en twitter o si tendré que poner en twitter cada vez que juego a ver si os animáis alguno y jugáis conmigo y así pues conseguimos hacer algo en grupo macho porque si no yo como veis soy un manco y es imposible que gane y nada más espero que os haya gustado wow salto ahí perfecto espero que os haya gustado ya sabéis darle like ponedme en los comentarios si os gusta y si queréis más y hasta el siguiente vídeo adiós suicidio adiós 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 adiós